Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre 7 consejos para pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Y aquí el principio central es, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Aquí el cómo es muy importante. Y que patalear más fuerte no resuelve el problema. Patalear más fuerte no nos lleva más lejos. Y hasta es posible que haga que nos cansemos más. Y para comprender bien esto, tenemos que entender primero dos conceptos. Ser efectivo y ser eficiente. Ser efectivo es hacer las cosas correctas. Ser eficiente es hacer las cosas bien, sean o no correctas. Otro concepto que tenemos que entender bien antes es el de el recurso tiempo. El tiempo no es ilimitado. Y por lo tanto, trabajar inteligentemente quiere decir tener conciencia del recurso tiempo. Utilizar el tiempo bien. Y veamos entonces ahora el primer consejo, que es tener una buena visibilidad. Saber hacia dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, podemos estar nadando en círculos sin llegar a ningún lugar. Podemos estar pataleando más fuerte o trabajando más duro sin ninguna consecuencia. Y haciendo un mal uso de nuestro principal recurso, que es el tiempo. Y el segundo consejo es prioriza tus tareas. Es decir, no todas las tareas tienen que ser hechas por ti. Es más, no todas las tareas tienen que ser hechas. Hay muchas tareas insignificantes. Es decir, que no tienen significado o tienen poco significado para impactar en tus objetivos. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo sé cuál tarea hacer y cuál no? Pues haz un pareto de tu listado. Es decir, escoge cuál es el 20% de tus tareas que impactan en el 80% de tus resultados. El tercer consejo para pasar de un trabajo duro a un trabajo inteligente es ponle tiempo a tus tareas. Recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que tienes. Yo recuerdo que cuando estaba en la parte corporativa, me había acostumbrado a hacer las reuniones de una hora. One hour meeting. Esto nos obligaba a presentar el caso y a concluir antes de una hora la reunión. Y esto evitaba que estemos divagando o conversando por horas sin llegar a ninguna conclusión. El cuarto consejo es delega correctamente. Como vimos anteriormente, no todo lo tienes que hacer tú. Es decir, vas a tener que tomar una cantidad de tareas y pasárselas a otra persona. Pero vas a tener que hacerlo correctamente. Vas a tener que decirle cuál es el objetivo al cual se va a llegar con esas tareas y el resultado que esperas de esa persona para ti. El quinto consejo para pasar de un trabajo duro a un trabajo inteligente es libera tu mente. Ya habiendo priorizado tus tareas o delegado otras, debería de quedarte tiempo para liberar tu mente, para pensar. No estoy hablando de tiempo para hacer cosas. Estoy hablando de tiempo para pensar. Y este es un paso importante para pasar de ser eficaz a ser eficiente. El sexto consejo es no empieces desde cero. En realidad, empezar desde cero es perder el tiempo. Pues siempre habrá algún modelo previo que puedas acudir. O alguna plantilla que puedas utilizar. O alguna metodología que ya existe que puedas tomar como base para lo que estás haciendo. Si podemos resumir, este sexto consejo es copia y después mejora. Y el séptimo consejo para pasar de un trabajo duro a un trabajo inteligente es mejora una cosa a la semana. Es decir, utiliza este tiempo que has liberado en tu mente para pensar, para hacer un ejercicio de cómo hacer bien el proceso. Cómo hacer mejor el proceso. Cómo hacerlo pasar de eficaz a eficiente. Y cómo lograr que este proceso sea más inteligente y menos duro para nosotros. Muy bien amigos, entonces el día de hoy hemos hablado sobre 7 consejos de cómo pasar de hacer un trabajo duro a un trabajo inteligente. No se olviden de dejar aquí sus comentarios abajo. Pues me sirven para seguir mejorando los videos y saber qué temas a ustedes les interesa. También los invito a suscribirse aquí a mi canal para poder mantener el contacto. Nos estamos viendo. Hasta la vista. 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 Hasta la vista.